Ahora sí vamos a empezar, ¿está bien? Vamos a empezar cantando para despertarnos, ¿les parece? Vamos a cantar y nos vamos a saludar. A ver. A ver. Porque tú estás, es especial, porque yo estoy... Buenos días, digo, buenos días. Buenos días, digo, buenos días. Buenos días, digo, buenos días. 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 Muy bien, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos niños vinieron hoy? Tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Escribimos el número tres. Número tres. Y vamos a ver cuántas niñas vinieron. Vino. 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 Dos. Tres. Cuatro. ¡Siete! Dos, seis, siete. ¡Excelente! ¡Muy bien! Su cabecita, su cuerpito y su correa. No te olvides de la correa. Es muy importante. A ver, chicos, muéstrenme su asistencia. ¡Siete! 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 ¡Muy bien, Nia Isabela! ¡Siete! ¡Muy bien, Diana! ¡Muy bien, Nia! ¡Muy bien, Nia Jimena! ¡Muy bien, Flavio! ¡Josefín, el tuyo! ¡Muy bien, Josefín! ¿Kaleb, tú has hecho o no has podido hacer? ¿Estás bien, Kaleb? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Gracias, Ariel, que están bien. ¡Muy bien, chicos! Hoy día vamos a conocer a algunos amiguitos que nos van a acompañar en la lectura de hoy. A ver. Quiero saber si tienes este de aquí. Ah, ya no lo quedan conmigo. ¿Por qué? Este es, se llama nuestra amiga Mía. ¡Uy! Pero no es Mía Isabela ni Mía Jimena. Esta es la osita Mía. ¿No la tienes? ¿O sí la tienes? Ajá. Las vamos a desglosar con muchísimo cuidado. Vamos a desglosarlas. Acuérdate que ella se llama Mía. ¡Qué lindo es! Mía, esta es la carpeta de materiales, mami. El morado. La tarjeta de materiales. La carpeta, carpeta de materiales. El libro morado. Esa es la sesenta y uno. Ya. Esa. ¿La tienes? Muy bien. Mía está desglosando a Mía. A ver si la tengo, Mía. Ay, qué bueno. Muy bien. Y lo vamos a pegar en un palito. ¿Está bien? Vamos a echarle un poquito de goma. ¿Tú tienes, Caleb? ¿No lo tienes? A ver, vamos a preguntar a mamá. ¿Tú, Flavio? ¿Tienes a Mía? La osita. Ajá, muy bien. La osita mía. Le echamos un poquito de goma. Y pegamos aquí en el palito. Un poquito. Uy, Miser. Ahí está. Ya, ¿no? ¿Ves? Ahora sí. Tenemos a Mía. Ajá, muy bien. Mía. Vamos a pegar a Mía, osita la osita mía, en un palito. La pegamos en un palito. 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 En el libro morado, Caleb. Ajá. Un palito. Un palito. Un palito. Bueno, ahora solamente vamos a trabajar con la osita, no con su peluche. Ah, peluchita no. Peluchita no, peluche no dicen eso. Solamente con la osita, con la osita mía. Ahora vamos a conocer a otra amiga, vamos a conocer a Sofía, ¿la tienes a Sofía? ¡Es de la casa mía! Muy bien, la desglosamos con cuidadito, la desglosamos con cuidadito. ¿Tienes a mí, a Sofía Josephine? ¿Qué página es mi Instagram? Esta es la 63. ¡No, no, 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 no. Vamos a trabajar con las 61, 62, 60, 61, 62 y 63. También pegamos a Sofía en un palito. ¡Ay! ¿Me suena a tu dedo? ¿Sóla Sofía? Sí, solo Sofía. La lupita la guardamos. ¿Ya la tengo? ¿Ya la tienes? Muy bien, ahora la pegamos en un palito. ¡Sí, ya! ¡Está lista! ¿Está lista? Ya, pégale en un palito. ¿Palito? Ajá, un palito. Ya tenemos dos amigas, Sofía y mía, osita mía. Hola. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a conocer a un amigo. Nuestro amigo se llama Tom. ¿Está listo? ¿Está listo? Tom, Tom. ¿Quién es a Tom? Vaya, vamos a esperar. ¡Más de ahí es la goma, papá! ¡Se puede manchar! Tom. Muy bien. Ahora vamos a desglosar a Tom. ¡Má, a Tom! ¡A Tom! Ajá. ¿Dónde está mía? ¿Se fue mía, Oliva? ¡Tom! Muy bien, mía Isabela. Mami, ahora a Tom. A nuestro perrito Tom. ¿Perrito Tom? Solamente el perrito. ¡Mami! ¡Ya terminé! Muy bien. Ahora lo pegamos en un palito, Diana. Un palito. Flavio, tú, 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 tú perrito Tom, ¿lo tienes? Derecho, derecho. ¿Qué? Sí, tú, 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 tú? Sí, tú, 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 tú. Sí, tú, 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 tú. Ya está. ¡Tadá! 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 Entonces tenemos a Tom, a Sofía. ¡Tadá! Y la osita mía. Flavio, dénglózalo, dénglózalo, Tom. Solo me queda un palito. Y ahora nos toca nuestro amigo Sam. ¿Sam? Sam. Ajá. Sí, yo le deseo a Sofía. Ah, ya. Ahora vamos a desglosar a Tom, mía. ¿Ah? A Tom. A Tom, ya. Tom. Tom, 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 Tom. Tom, Tom, Tom. Sí. Dime. ¿Recuerdas que esa vez hicimos a Jack? A Jack también. A ya lo tenemos, ya. Ahora nos cuentan tus amiguitos de Jack. Ellos son sus amiguitos. Amigos, con esto. Ajá, estos son sus amigos de Jack. Tienen muchos amigos. ¡Tarán! ¡Tarán! Listo. ¿Qué hacemos ahora? ¡Fenilín! ¡Fenilín! Lo pegamos en un palito. No te escucho, mía, Isabela. ¿A qué me estás hablando, mami? ¿Qué? No te escucho. No te escucho, mami. No te escucho. ¿Qué pensaste? La pegamos en un palito, Mía. ¿Le falta esto? Anda leyendo. Aquí me invitó Mía a jugar a su casa. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aquí es Mía. Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a esperar un ratito. A Slavio y a Mía. ¿Qué se sintieron Mía y Sofía para ayudar a su mamá? ¿Aca? 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 ¿Kalem, lo pudiste hacer? Ay, él es así. ¿Qué es este? ¿A Sam? Este es Sam. Sam. Ajá, Sam. Sam, Sam, Sam. Cuéntate, no te olvides los nombres de nuestros amiguitos. Ahora vamos a trabajar con ellos. Aquí estás colando. Espera. Pero solamente vamos a trabajar con el buhito, ¿ya? Su librito después lo sacamos. ¿Ya los tienes, Misael? Mía, yo ya los tengo. Muy bien, Josefín. Excelente. Ah, Mía y Isabela también. Ya veo que los tiene. A ver, vamos a conocerlos, ¿ya? Vamos a esperar a Natalya. ¿Listo? Hola, soy Sam. Hola, hola. ¿Puedo? Muy bien, Flavio. Ok, chicos, vamos a recordar a nuestros amigos. A ver, ¿tenemos a Mía? ¿Sí? ¿Qué animalito será Mía? Un oso. No, una osita. Es una osita. Muy bien, excelente. A ver, ¿tenemos a Sam? Sam. ¿Qué será Sam? ¿Qué animalito es Sam? Buo. Buo, muy bien. No te olvides. ¿Tenemos a Tom? Tom. Perro. Perro. ¿Tenemos a Tom? ¿Qué será Tom? ¿Qué animalito será? Perro. Un perrito. Muy bien. Diana, ¿tú no tienes a Tom? Sofía. ¿Tú no tienes? Uy. Tú, mis... Conejo. Tom es un perrito. Conejo. ¿Tú también lo tienes a Tom? ¿Tú también lo tienes a Tom? Muy bien, Flavio. Excelente. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahora sí. Conocemos a nuestros amigos, a los amigos que los conocemos. Ahora vamos a escuchar una historia. Vamos a cruzar nuestros brazos para poder escuchar una historia y estar atentos. Muy bien, Flavio. Excelente. Vamos a escuchar una historia, este, Kalev. A ver. Te voy a contar la historia. A ver. Dice así. A ver. Dice, Mía y Sofía ayudan a mamá oso. Dice, Mía invitó a jugar a Sofía en su casa. Las dos se encontraban muy entretenidas en la sala cuando de pronto escucharon un fuerte sonido. ¡Pum! Fueron corriendo a ver lo que había, lo que se había caído. Mamita, ¿qué pasó? Dijo Mía, con voz asustada. No te preocupes, hija. Solo se me cayó la canasta por tratar de hacer las cosas más rápido, le respondió la mamá oso. Y acá puedo sacar cuál fue el deporte preferido de los niños. A ver. Espérenme un ratito. Vamos a silenciar los audios, por favor, para que los niños puedan escuchar. Ok. Seguimos. ¿Qué pasó? Ya está. Ahora sí. Perdónenme, chicos. Ahora sí. Continuamos. ¿Por qué la prisa, señora Osa? Le preguntó Sofía. Olvidé que la abuela llega hoy y tengo que ir a recogerla al aeropuerto en una hora. Pero no puedo irme sin ordenar las cosas primero, dijo mamá Osa. Estaba muy preocupada. Nosotros podemos ayudar, respondió Mía. Sí, añadió Sofía, muy entusiasmada. De inmediato se repartieron las tareas. Sofía podía encargarse de barrer y recoger los juguetes, porque era la más rápida. Y Mía ordenaría la ropa y la cocina. Mientras tanto, mamá Osa se arregló para recoger a la abuela. Al cabo de un rato... Ay, a ver, espérenme. Al cabo de un rato, terminaron de poner linda y limpia toda la casa. Mamá Osa estaba lista para recoger a tiempo a la abuela. Al ver el trabajo terminado, les dijo, gracias, pequeñas. No sé qué habría hecho sin usted. Mía, no se la escucha, Mía. Mía y Sofía se sintieron muy contentas por haberla ayudado. A ver. Chicos, ¿me escucharon? Yo sé. Sí, sí. Sí, me escucharon. Creo que Misael tiene problemas en el aula. Muy bien, chicos. Ok, ahora sí. Vamos a trabajar con nuestra hoja de... Aquí. A ver. Tú tendrás esta hoja de acá. Vamos a trabajar con la hoja de las preguntas. ¿Tienes tu hoja de las preguntas? ¿Sí? ¿Tienes tu hoja de las preguntas? Ajá, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a colorear el borde de la figura que es correcto. ¿Está bien? Yo lo voy a leer y tú vas a colorear. Muy bien, empezamos entonces. A ver. ¿A quién invitó Mía a jugar a su casa? ¿A Tom o a Sofía? Sofía. A Sofía, ¿verdad? Entonces, vamos a colorear el borde de la foto de Sofía. A Tom no la invitó esta vez. Solamente invitó a Sofía. Sí, con cuál color. ¿Con el color que tú quieras, Mami? ¿Con plomón o con...? Con el color que tú quieras. Con color. ¿Con color? Sí. ¿Con colores? Sí. Con el color que más te guste. Muy bien, Flavio. Muy bien, Mía. Las dos Mías. Qué lindo trabajan. Mía Isabela y Mía Jimena. Muy bien, Josephine. Taleb. Uy, a Miser no lo veo. Taleb. Taleb. Muy bien, Josephine. Muy bien, Mía Isabela. Muy bien. Misael. ¿Me escuchas, Misael? Sí. Misael, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. Muy bien, Mía y Jimena. Excelente. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, acuérdate. Dice, ¿qué guardó Mía? ¿Guardó los juguetes o guardó la ropa? ¿De acuérdate o guardó Mía? Ropa. La ropa. Muy bien, excelente. Flavio, también vi que dijiste ropa. Vamos a colorear el borde de la canacita de ropa. De la foto de la canacita de ropa. Ya, ya está. Ya está. Y ahora sigue. ¿Cómo se sintió Mía y Sofía? ¿Ayudarme? ¿Feliz o triste? Sí. Bien. Muy bien. A ver, la siguiente, la siguiente pregunta. A ver, a ver. Vamos a ver. Ahorita van ganando ustedes. ¿Cómo se sintieron Mía y Sofía por ayudar a mamá oso? ¿Feliz o triste? Feliz. Feliz. Muy bien, chicos. Punto para ustedes. Han acertado en las tres respuestas. ¡Buen trabajo! Muy bien, Flavio. ¡Caleb! No. Sí. Muy bien, Mía Isabela. Buen trabajo. Ahora escriban sus nombres. Escriban sus nombres en la hojita para que no se pierda la hojita. ¿Cómo se sintió Flavio? ¿Feliz o triste? Muy bien, Flavio. Lo coloreamos el bordecito. ¿Caleb? ¿Caleb? Caleb, siguen los píteres. Mami, ¿puedes comer? Sí. ¿Puedes comer? Sí. Gracias. Muy bien, Josefine. Colocamos nuestros nombres, mami. Un solo nombre nomás. Muy bien, Mía Isabela. Mía Isabela. Muy bien, Mía. Mía Jimena. Bien. Ahora son tres Mías. Mía Isabela, Mía Jimena y la hojita Mía. Muy bien, Caleb. Excelente. Buen trabajo, Caleb. ¿Cuántos juguetes? Sus juguetes después se los ponemos. ¿Ya? Ok, chicos. Vamos a hacer un juego ahorita. Pero para este juego, necesito que estén atentos, así como estuvieron en la lectura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que Flavio termine de escribir su nombre para poderles explicar. Vamos a necesitar nuestra parte de atrás de nuestro libro. Aquí. ¿Está bien? Solamente esto de aquí y nuestro plumón. Nada más. ¿Está bien? Ya está. Yo les voy a presentar unas figuras. Tú vas a escoger una, solo una, y me vas a decir con cuál es el sonido con tu pieza. ¿Está bien? Y luego lo vas a escribir en tu, en tu, en tu, en tu pizarrita y me la muestras. ¿Está bien? No vale, no vale repetir lo que dijo mi amigo o mi amiga. ¿Está bien? Si mi amiga dijo una palabra, tú ya no la puedes repetir. ¿Está bien? Entonces, apagamos nuestros audios y yo voy a llamar de uno en uno. A ver. Vamos a observar la pantalla. A ver. Vamos a empezar con Josephine. A ver, Josephine, ¿cuál es el dibujo que escoges tú? Josephine. Iman. Iman. Muy bien, Iman. Josephine, ¿Iman con qué empieza? I. Muy bien. Escríbele en tu pizarra y me la muestras. Y ya me señala la mesa. Enseñale. Esta receta. De acuerdo. Muy bien, Josephine. Excelente. Ahora continuamos con Flavio. Ya no podemos escoger Iman. A ver. Flavio. ¿Cuál es la palabra, cuál es el dibujo que escoges tú? Acuérdate que Josephine escogió Iman. Ya no podemos escoger Iman. Flavio. Iguana. Iguana. Muy bien, Flavio. Iguana, ¿con qué empieza, Flavio? ¿Cuál es el primer sonido de Iguana? I. Muy bien, Flavio. Muéstrame la vocal I en tu pizarra. ¿Cómo es el maíz? Así. ¿Te acuerdas ahí para arriba? Gracias. Después, cuando te toques, estás ahí. Muy bien, Flavio. Excelente. Muy bien, Flavio. Buen trabajo, Flavio. Ahora vamos a jugar con Mía e Isabela. A ver. Mía e Isabela, ¿cuál escoges tú? ¿Cuál, mami? ¿Cuál? Indio. Indio. Muy bien, Mía. ¿Con qué empieza indio? Con la I. La I. Muy bien. Mía, muéstrame la I. Oye, déjate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si estás así, acá. A ver, Mía. Muy bien, Mía. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con Mía Oliva. A ver. Mía Oliva. A ver. ¿Cuál escoges tú? Acuérdate que yo no puedo repetir más. A ver, ¿cuál escoges tú? Isla. Isla. Muy bien. ¿Con qué empieza Isla? Con I. Muy bien. A ver, escribimos la I. Sube su colita primero. Empezamos de abajo la colita. Subes. Bajas. A ver, muéstrame Mía. Muy bien, Mía. Excelente. Muy bien. Esa I cada vez va a salir más bonita. No te preocupes, Mía. Ahora lo toca con Diana. A ver, Diana. Diana, te toca a ti. Activa tu audio, mami. Ahora sí. Para escuchar. A ver, Diana. ¿Tú cuál escoges? Yo creo que impresora. Impresora. Muy bien, Diana. Impresora, ¿con qué empieza? Con la I. Muy bien. Escríbeme la I en tu pizarrita. Sí, sí, sí. Muy bien, Diana. Subpuntito, subpuntito. Muy bien. A ver. Muy bien, Diana. Excelente. A ver, Misael, ¿me escuchas? Es de eso, no, a ver. ¿Isael? No quiero caminar. No me escucha, Misael. ¿Kaleb, me escuchas? ¿Kaleb? Tiene que hacerlo bien. ¿Por qué mancha? ¿Kaleb? Este es pizarro. Yo también. Ok. Muy bien, chicos. Mira. No me escuchas. Ay, qué linda tú. ¿Kaleb, me escuchas? Ahí está. Kaleb, escoge una figura. A ver, Kaleb, ¿qué figura escoges tú? Incendio. ¿Cuál? Incendio. Incendio. Muy bien, Kaleb. Incendio, ¿con qué empieza? ¿Cuál es el primer sonido de incendio? Ah, ok. Muy bien, Kaleb. Ya estaba listo. Muy bien, chicos. Excelente. Chicos, cuando trabajemos con la I, acuérdense que la tenemos que hacer así. Miren. De repente el inicio es un poquito complicado, pero si tú practicas, la vas a poder hacer bien linda. Mira. Su colita como el ratón, subes, bajas por el mismo caminito y saltas. No te olvides de su puntito. ¿Está bien? Vamos a practicar eso, ¿ya? No te olvides que tiene una colita como el ratón. Si no, no se va a poder agarrar con el otro amiguito que viene al costado. ¿Sí, chicos? Muy bien. Bueno, la siguiente hoja que íbamos a trabajar es esta de aquí. Y seguramente que tú también la tienes. A ver, ¿la hoja de papá la tendrás? La hoja de papá. Chicos, les voy a contar un secreto. Les cuento que se acerca el día de papá. ¿Tú sabías eso? ¿No, verdad? Bueno. Muy bien, mi oliva. Les cuento un secreto, ¿ya? No le digas a nadie. Sí, a nadie. Pensé que no iba a dar bien la prueba y lo di. Y le vamos a hacer una sorpresa. ¿Tú quieres hacerle una sorpresa, papá? Pero antes de hacerle la sorpresa, vamos a hacerle un dibujo. ¿Está bien? Mira, en esta hoja que tenemos aquí, tú vas a dibujar a papá dentro de un corazón. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer un corazón grande, un corazón muy, muy grande. ¡Ay! Y dentro del corazón vas a dibujar a papá. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, vamos chicos, ustedes pueden. Que papá no vea ya, que se tape sus ojos, papá. Para que sea sorpresa, sorpresa, surprise, le decimos el viernes. Muy bien, mi oliva, dentro de ese corazón vas a dibujar a papá. Muy bien, mi oliva, dentro de ese corazón vas a dibujar a papá. Muy bien, mi oliva, dentro de ese corazón vas a dibujar a papá. Mi, disculpe, me podría, por el chat, indicar qué es lo que hay que hacer, por favor, porque sigo sin tener audio. Ok, sí, está bien. A ver. A ver. Mía, vamos, tú puedes, Mía, dibuja a papá. A ver, a papá Pedro, ¿cómo lo dibujamos a papá Pedro? Yosefín va a dibujar a papá José. Mía, papá Álvaro. A ver. Muy bien, Diana, ya dibujó a papá. Ahora lo coloreamos, lo coloreamos. Muy bien, Josephín. Ahora coloreamos a papá. A ver, Flavio también está dibujando a papá Johnny. Misael va a dibujar a papá Michelle. A ver. A ver, Caleb. Muy bien, Caleb, coloreamos papá el dibujo. A ver, Caleb. Yami. Yami. A ver. Muy bien, Mía. Mía, los colorealos, ¿sí, verdad? Sí. Excelente, Mía. Muy bien, eso lo guardamos. Lo guardamos en un lugar secreto para entregárselo a papá el viernes o el domingo, ¿está bien? Le decimos ¡surprise! Muy bien, Flavio. Dibujó a papá Johnny. Ahora lo coloreamos, Flavio. Muy bien, Flavio. Muy bien, Josephín. Josephín, ahora guardamos tu dibujo para entregárselo a papá el viernes o el domingo, ¿está bien? No quiero el viernes. Tú quieres el viernes, ok. Lo guardamos, que papá Fidencio no vea ya, Diana. ¡Mía, mía! ¡Qué lindo que salió tu papá Fidencio, Diana! Y que antes lo voy a esconder. Claro, está bien. Ahí, guárdalo. Ahí ya se lo... Está bien, mamá. Se cuidamos como sorpresa. Muy bien, chicos, los que terminaron, podemos descansar hasta las once. Tenemos un break, un recreo, nos vamos al recreo. Hasta las once, nos encontramos. Vamos, mía, tú puedes. Sí, sí, te va a salir lindo. Chao. Chao, mía. Descansamos hasta las once. Chao. Chao. ¿Y salgo? Ya nos encontramos a las once, Diana. Adiós, mía. Adiós, Diana. Nos vemos a las once. A ver, Caleb, ¿qué no, papá Cristian? Te corto. Ya. Te voy a cortar. Ay, qué bonito. Muy bien. Caleb, ahora lo guardamos para entregárselo después a papá. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Muy bien, Caleb. Nos vemos a las once. ¿Ya, Caleb? ¿Ya, Caleb? Muy bien, Flavio. Muy bien, chicos, ya se va a cortar. Este, Flavio, a la siguiente hora me enseñas tu tareita terminada, ¿ya? Podemos descansar un rato. No, 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 no